las últimas horas se han registrado cerca de 10 asesinatos en el departamento de Antioquia. La preocupación de las autoridades radica en el aumento de los hechos violentos que hoy dejan más muertes que el COVID-19. La cifra de homicidios en Antioquia tiene una reducción del 21% en la que va corrido del año. Sin embargo, el aumento de muertes violentas en las últimas horas en municipios como Bello tienen alerta a las autoridades. Es un panorama complejo, pues decíamos que solo en homicidios ayer hay más muertes que todo lo que llevamos de coronavirus en estos ya casi 40 días. Este viernes se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario que busca diseñar estrategias que permitan mejorar los focos de inseguridad. Vamos a revisar en detalle esta problemática. Tenemos una crisis adicional bastante compleja relacionada con el tema carcelario que no permite realizar operativos que lleven a la captura de estos delincuentes. El gobierno departamental también dejó ver su preocupación por las dificultades en subregiones como el suroeste, específicamente en Urrao donde 70 familias indígenas resultaron desplazadas por presiones de grupos armados.